Tremenda guerra entre los seguidores de Tini, Dana Paola y Sebastián Yatra. Mis doggies queridos, les saluda Gerardo Escareño, vaya, vaya. Y tremenda bomba que ha estallado en redes sociales después de que Tini y Sebastián Yatra anunciaran su ruptura hace unos meses. Y con esto empezaron las especulaciones de que supuestamente Yatra tenía algo que ver con Dana Paola. Pero lo único que tenían que ver, tal como lo explicó Yatra y Dana Paola, era un tema musical que se llama No Baile Sola. Y que el día de hoy estamos escuchando las plataformas digitales y que ya van a estrenar el video. Ya hay un avance muy galáctico, el avance. Pero fíjense que ha habido una guerra muy fuerte porque hay muchos seguidores de parte de Tini que han estado atacando a Dana Paola porque siguen creyendo y que ellos piensan que ella fue como la supuesta tercera en discordia en esta relación entre Tini y Sebastián Yatra. Aunque Yatra ya explicó que hubo varios otros motivos personales por los cuales ellos decidieron terminar y que también la distancia afectó. Ustedes saben muy bien también que Tini y Yatra se van a reencontrar porque van a grabar una serie de Disney. Entonces, pues ellos decidieron cortar su relación amorosa, pero no su relación laboral. Ellos se van a volver a encontrar y Dana Paola también ya puso las cosas sobre la mesa y dijo solamente estamos colaborando por el tema musical. Ya basta. Pero ha habido una guerra que incluso los propios seguidores de Dana Paola, un fandom, le escribió este mensaje a Tini para que por favor ella también parara todo el hate hacia Dana. Dice porque nosotros no lo hacemos contigo y creo que es hora de que ya pares a tu fandom, Tini. Aquí no se viene a competir sino a compartir música. Ya basta de los insultos hacia Dana Paola. Es su vida privada y que sean famosos no les da el derecho a que se metan a decir mil cosas que ni siquiera saben por qué no son ni Tini, ni Yatra, ni Dana Paola. Lo que sí me molesta bastante que tus fans, Tini, se la pasen atacando y menospreciando el trabajo de Dana Paola. Tini, pues hasta el momento ella también ya habló que está procesando el duelo de su ruptura con Sebastián Yatra e incluso ha escrito el mensaje en redes sociales, puso bien, igual tengo mis días, la verdad, supongo que nos pasa un poco lo mismo a todos, pero bueno, es importante intentar buscar hacer cosas que nos hagan sentir. Ha pasado muchas cosas, Tini ha tenido varias entrevistas porque está promocionando su nuevo tema musical, ella dice, y justo hubo una entrevista en donde ella está en una videollamada con otros conductores y hay una conductora que imprudentemente, pues en frente de Tini, dice, pues Yatra ya tiene novia, ¿no? Haciendo caso a esos rumores y esos dimes y directes cuando ya los, tanto Yatra y Dana han dicho que son mentiras y Tini se vio con una cara así como de no sabía ni qué decir, de verdad que falta de respeto, ¿eh? Ahí sí que me pareció muy imprudente de su parte porque al final estaba afirmando algo de un rumor y cuando los protagonistas ya habían dicho que no es cierto, entonces creo que es muy irresponsable de la parte de la conductora afirmar algo que está propiamente ya negado por parte de Yatra y Dana Paola. Tini mejor se concentró en hablar de su tema musical y que pues obviamente está pasando este duelo y que en algún momento se va a encontrar con Yatra porque van a grabar esta serie para Disney. Oigan, mis doggies queridos, pues resulta y resalta que hace unos días pues estuvimos platicando acerca de toda la polémica de Rod Contreras con Mon Pantoja, de Domelipa con Kevlex y quedamos en incertidumbre de qué estaba pasando entre Kevlex y Domelipa porque ellos vivían un amor a distancia, como él está en Ecuador, ella está en México y pues ella tuvo un en vivo y ella reaccionó de esta manera y así respondió. Dejen de armar cosas, o sea, y dejen de buscar problemas en donde no hay porque yo ya no tengo nada con qué, ¿ok? Y siento que era la manera en la que yo tenía que decir las cosas porque no se me hace justo que ustedes sigan creyendo algo que en realidad no, porque que es innecesario, que es innecesario seguirse haciendo historias en su cabeza cuando ya no hay nada. Entonces, sí, ya no hay nada y no porque yo esté con Rod o o sea, y estamos no en plan de algo o porque él esté ahorita con tal persona, no, eso no tiene nada que ver, simplemente pues la distancia pudo Mis doggies queridos, les mando un beso, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en nuestro próximo video.